Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho, que tengo miedo, perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, está ojonco a ti Piensa que tal vez mañana te están muy lejos, muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho, que tengo miedo, perderte, perderte después ¡Bésame, bésame mucho! Gracias por ver el video.